Luis Díaz al PSG es posible, Irving el Chucky Lozano estuvo a punto de vestirse de rojo y azul, te contamos. Ugarte no convence, se nos viene Kibich o Guimaraes. Hablamos de Xavi Simons y buenas noticias para el PSG, comenzamos. Luis Díaz sí al PSG, aunque el asunto es complejo, uff, por donde empiezo. El rumor nace en Colombia, nuestros seguidores colombianos nos los confirman, un saludo María Paula. Y lo retoma RMS Sports. Acto seguido, Fabricio Romano quita toda esperanza y dice que es prácticamente imposible. Bien, aquí no estamos de acuerdo con esto. Bien, los que llevan recorrido aquí conmigo ya saben lo que opinamos de este personaje, Fabricio Romano. Aquí le pusimos un divertido apodo, pescador de noticias. Y no es que nosotros tengamos algún alucine personal. También ya sus compañeros de gremio ya se han quejado de sus prácticas. Y tiene acusaciones que van más allá de reclamos en redes sociales en algunos países. Entonces, digamos, no es cosa nada más de nosotros. Pero bueno, vamos a los hechos. Este señor, mientras más lejos está en el tiempo, la conclusión de un fichaje menos acertado es. Para la conclusión del destino, para la próxima temporada de Luis Díaz, estamos todavía muy, muy lejanos. Recordemos el caso de Berratti. Este personaje, Fabricio Romano, lo ponía y casi ya como un hecho desde un principio en el mismo equipo que ahorita está Neymar. En el Hal Hilal, para no invisibilizarlo. Y finalmente Berratti, después de mucho se estira y afloja, terminó en Qatar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos aquí del caso Luis Díaz? Antero Enrique, quien es este personaje, ex director deportivo del PSG. De hecho, es quien tenía planeado traer a Irving Lozano al club de la capital de Francia. Cuenta el Chucky Lozano, que incluso mandaron un avión privado por él para llevarlo a París y negociar. Finalmente, Antero Enrique terminó siendo despedido para traer a Leonardo. Evidentemente, es que eso es lo que buscan los directores deportivos. Hacer negocios con sus cercanos. Leonardo era afín a traer jugadores de Italia. Luis Campos, el actual asesor, diagonal director deportivo del PSG, normalmente los trae de Portugal. Ya saben, Jorge Méndez Sanger, no lo vamos a repetir aquí. Entonces, este señor Antero Enrique, y me hace lógica estas informaciones porque ya vemos que él sí le gusta el talento latinoamericano. Y la muestra es que quería llevar a Irving Lozano al PSG en su momento. Entonces, este personaje sale del PSG y se acerca mucho a los dueños del PSG. Es muy cercano, le hacen mucho caso. Lo escuchan, aparentemente. Es lo que se dice. Entonces, Enrique ha convencido ya a los dueños, los mismísimos dueños del PSG, que Luis Díaz es este futbolista que deberá reemplazar a Kylian Mbappé. Evidentemente, Luis Campos querrá sustituir a Mbappé con sus cercanos, con Jorge Méndez. Como en su momento pasó con Leonardo. Entonces, pero bueno, en una organización tiene muchísimo más peso el dueño que los directivos. Recordar, ya hemos tenido novelas de estas. El famoso caso Zinedine Zidane, que los dueños del PSG lo querían en el equipo sí o sí y encontraron cierta resistencia en los directivos del PSG. Falta mucho Luis Díaz al PSG. Sí, sí es posible. Falta todavía que Luis Enrique se pronuncie. Falta todavía que cambien de entrenador en el Liverpool. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va avanzando este caso. Y como siempre aquí, te vamos a mantener informado. ¡Está bien! Pasamos a mercado de fichajes. Mucha información a pesar de que no está jugando. En estas días el PSG. ¡Uf! Nunca te aburres con este equipo verdaderamente. Aparte, todo es una novela. Todo es muy dramático. Aburrimiento nunca vas a tener con este glorioso equipo. Información de Leparys. Y en buena información, o bueno, para los más escépticos de las menos mala, pues resulta que anda por ahí voces dentro del PSG que Ugarte no ha convencido que se necesita un medio campo defensivo y recuperador. Entonces ya están apuntando todas las ganas de fichar a este Kibic o a Bruno Guimaraes. Vamos a ver qué sucede. No entendí yo, la verdad, si Luis Enrique opina lo mismo, de que Ugarte no ha terminado de convencer o son otro tipo de voces dentro del club. Fórmula ganadora para regresar a Xavi Simons al PSG. ¿Jugar Champions League? Sí, el PSG es altamente probable que salga campeón. Y quizá también de la Champions, ¿por qué no? Más minutos de juego. Bueno, Luis Enrique le ha dado juego incluso hasta Nordi Mukiele a Carlitos Soler. Entonces creo que tendrá garantizados minutos de juego Xavi Simons. Más la aprobación de Luis Enrique. ¿Qué ha dicho Luis Enrique acerca de Xavi Simons? Pues que le han estado dando seguimiento. Que es un jugador que tiene un muy buen nivel. Que caería muy bien al equipo y que para la próxima temporada ya veremos. Estos tres elementos igual al regreso de Simons al PSG. Vamos a ver qué sucede con esto. Los ingredientes están. Buenas noticias para el PSG. Contexto, porque no hay texto sin contexto. Valcola sale lesionado en el juego de este parón FIFA con las inferiores de la selección francesa. Lo que le llaman en Francia las esperanzas. Les espo. Venu au Coup de Francais. Gracias Thierry Henry. Este señor que no quito mi sospecha de que es un hater muy bien disfrazado del PSG. Y no creo YouTube, no creo para nada que lo haya hecho un tanto cuanto a propósito este señor. Porque incluso sale a declarar de que es que lo siento por el PSG. Pero bueno, no hablar de esta gentuza. La buena noticia es que ya ha pasado por una serie de revisiones y se presume que estará listo el 10 de abril. Junto con Marquinhos para el juego contra el Barcelona. El que más nos interesa de momento. Marquinhos podría salir del equipo. Según Don Balón habría tenido una reunión secreta con un equipo de Arabia Saudita. Bueno, ¿qué opino yo? Bueno, es que es Don Balón, ¿no? Pero bueno, si usamos la lógica, pues así han terminado saliendo los últimos cracks del PSG. Que el PSG se quería deshacer de ellos. Así pasó con Neymar, así pasó con Berratti. Y bueno, lo que dice Don Balón no suena para nada disparatado. Vamos a ver igual si Capitán Marquinhos finalmente termina de salir del PSG. Creo que este jugador nadie le va a regatear lo que aportó el equipo. Pero creo que su ciclo ya ha terminado. Terminó junto al de Neymar, terminó junto al de Berratti. Entonces ya tenemos a Veraldo. Y es probable que llegue Lenny Yoro. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo termina todo esto. Y pues ya está. Ya se llevaron la mejor información. No tuvieron que comerse con papas, un montonazo de clickbaits. Y no tuvieron que aceptar un montonazo de cookies para entrar a estos portales. Y pues ya está. Somos geniales. Los queremos mucho. Suscríbanse, háganse miembros del canal. Y pues ya está. Vale para ahí. Ah, por cierto, dos cosas que olvidé. Aclaración. Señores, cuando digo que no me agarro a un clavo ardiendo por la salida de Mbappé, quiero decir que ya estoy muy consciente de que es altísimamente probable que Mbappé termine en el Real Madrid la próxima temporada. Pongo lo que pongo sobre la mesa porque es interesante, porque es actualidad y la actualidad manda. Y se me hace particularmente divertido que Mbappé todavía ni llega al Real Madrid. Y bueno, ya los está troleando, ¿no? Entonces yo digo, madridismo, conozcan a Kylian Mbappé. Y segundo, dejé una encuesta en la pantalla comunidad porque parece que están de moda otra vez los videos largos. Entonces, o también coméntenmelo en cajita de comentarios cuánto les gustaría que duraran los videos, cajita o encuesta. Bueno, yo me enteraré. Ahora sí, los quiero mucho. Yo, 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 yo.